Música 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 El material combustible procurando que sea en línea recta Aquí ya trabajaron incluso ya quemaron entonces no les va a costar mucho Vamos pues ya agarró juego ahora sigan practicando Si Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Bien ahí La bomba No Dejemos el tamaño Una cascabel pequeña que nos muerde las barreras naturales como estas y las construidas que en este caso va a ser ... 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 en este caso cuando vamos a poder trabajar de manera segura del otro lado